Hace 10 años empecé con Mercacentro como cajera. Empecé en Mercacentro número 5, tuve la oportunidad de trabajar en Mercacentro número 6, estuve en Mercacentro número 10 y pues hoy en día estoy como jefe de cajas acá en Mercacentro número 4. Somos una familia, me siento de la familia Mercacentro, me gusta hacer bien mi trabajo, me preocupo por hacer las cosas bien para poderle transmitir a los cajeros que tengo a cargo, transmitirle esa familiaridad de hacer las cosas muy bien para que el cliente salga satisfecho y salga muy contento de nuestros almacenes. También quiero contarles que gracias a Mercacentro he podido crecer laboralmente, profesionalmente porque me dieron la oportunidad de estudiar, de ascender como jefe de cajas, también familiarmente he crecido porque puedo ayudar a mis padres, a mi familia y pues especialmente hoy llegué de firmar las escrituras de mi apartamento y eso es gracias a la familia Mercacentro, a todo el apoyo que ha tenido ellos con nosotros como empleados. Me siento muy feliz de haber logrado firmar las escrituras de mi apartamento, más feliz me sentí al llegar acá a Mercacentro número 4 y que pues todos mis compañeros me recibieran pues con esa alegría, ese entusiasmo y pues de eso se trata, de que pues todos somos una familia, familia Mercacentro, siéntanse tranquilos y seguros de venir aquí a hacer sus compras en Mercacentro ya que nosotros nos cuidamos y los cuidamos ustedes también. Recuerden que si hacen las compras acá en Mercacentro, gracias a sus compras y al apoyo de ustedes, más de mil familias vamos a estar agradecidas porque comprando aquí apoyamos lo nuestro. Los invito a que luchen por sus sueños. Hoy estoy aquí con uno de mis sueños hecho realidad gracias a la familia Mercacentro. Gracias.